35 minutos es lo que tardó la primera rula de Langula en San Juan de la Arena a un precio de 1.382 euros el kilo. Un primer lote de 1,710 kilos, muy lejos de lo que se pagó este viernes en Riva de Sella, a más de 8.000 euros. Y muy lejos de lo que se pagó en 2022, 4.599 euros el kilo. Los compradores justifican la bajada de precios para poder comercializarlas. Es normal que baje porque estos precios no son accesibles, es porque lo compré alguien para hacer publicidad, pero para comercializar como nosotros, que estamos toda la vida, esto llaman los compradores, o sea, los clientes, y nos preguntan el precio y se asustan. Muy cara todavía, para nosotros, por ejemplo, es muy cara, para comercializarla no hay un buen precio, pero bueno, hay que comprar algo para clientes que la quieren comer. El Campanu de Langula de San Juan de la Arena se lo llevó íntegramente el restaurante Gran Hotel El Brillante en San Esteban de Pravia. Siempre hacíamos la broma, riéndonos un poco de, no, vamos a coger la primera del narón, vamos a coger la primera del narón, pero siempre como de broma. Pues mira, al final no era tanta broma. Este año lo que sí hubo fue más cantidad de angula, de hecho se subastaron dos lotes más, uno de 2 kilos por 791 euros y un tercero por 678.